La última cosa, porque ayer hablamos de Castillo, yo les decía que para marzo no va a estar, que es difícil también que pueda volver a la selección chilena, por el tema de que él arrastra una sanción para marzo. No hay sanción, pero a mí desde la NFP me la confirman. Ojo, yo ayer cuando hablamos de este tema estuve preguntando y me dicen, hay sanción para Nicolás Castillo y también hay sanción para Jara y Lysnovski. Porque yo les contaba que se hicieron los intentos para que ellos no fueran sancionados, porque según todas las personas que yo he preguntado, los implicados, ellos no estaban en ese enredo que hubo en el partido frente a Perú en la Copa América, es Castillo el principal inculpado en este tema, pero de todos modos le cae la sanción, podemos decir gratuita, a Jara y Lysnovski, pero me dicen que pese a los esfuerzos que trataron de hacer, esto ya está zanjado y estos dos jugadores también van a ser sancionados. O sea, Castillo hace mea culpa, asume el error y hace esta carta por escrito, como nos señalabas, porque si no lo hace... Ahí me decían que sí. Oye, Dani, acá también nos agrega Matías... Pero eso ya no sirve. Matías Lorca nos agrega por interno que efectivamente River hizo una petición a todas las selecciones que tienen a sus jugadores y que Colombia tampoco nominaría a los jugadores, por lo que Pablo Díaz tampoco sería nominado, más allá de que haya sido reservado. De Colombia no va Juanfer Quintero ni tampoco Rafael Santos Borré, jugadores de River, que ayer dio la nómina a Queiroz y ellos no van. Eso es zanjado. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias.